Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cocina no se mancha por Luis. Hoy vamos a hacer una receta nueva, bastante simple, rápida y muy sana sobre todo, muy sano. Vamos a hacer pescado, se conoce comúnmente como papillote, esto es envuelto en papel aluminio, lo vamos a hacer al horno con unas verduras y vamos a comenzar ya. Si les parece les voy diciendo los ingredientes que tenemos. Yo tengo acá filé, que en este caso es filé de brótola, pero se puede hacer con cualquier tipo de pescado, no importa si es pescado blanco, un salmón, lo que ustedes quieran, el que más les guste. Después tengo unas verduras para ponerle encima que son cebolla, puerro, zanahoria, berenjena, la parte de la piel con un poquito de carne, zapallo, en este caso usé un caboteá, pero puede ser un zapallo de anco, cualquier tipo, el zapallo es lo mismo, y morrón. Vamos a utilizar unas rodajitas de limón para poner en la base, ya mismo lo empezamos a hacer, esto para proteger un poquito que el pescado no quede contra el fondo de la fuente, y lo proteja un poquito en la cocción. Vamos a poner esto acá, ahí está, eso, ahí. Ahora vamos a poner el filé, le vamos a poner un poquitito de sal, de este lado, que es el lado que va a ir para abajo, un poquito de pimienta, un poquito de pimienta negra, y vamos a traer unas gotitas de aceite de oliva sobre el limón para que el pescado no se pegue. Ahí está, con eso está muy bien. Ponemos el pescado, así, sobre las rodajas de limón. Ahora, acá arriba, volvemos a repetir, ponemos un poquito de sal, otro poquito de pimienta, no mucha, porque después lo vamos a condimentar, un poquito de curry. Vamos a empezar a poner las verduras, vamos a poner las cebollitas que tengo acá, cortadas, todo cortado en pluma, finito, como más les convenga a ustedes, como más les guste. Así, ponemos la cebolla. Ahí está. Ahora vamos a poner las berenjenas. Esto, la cocción es rapidísima, el pescado se cocina muy rápido, y estas verduras, al estar cortadas así, finitas, también. Entonces, se va, con el mismo vapor que tiene el pescado y las verduras, se va a cocinar rapidito. Así, acomodamos por encima, como más les guste a ustedes. Así, eso. Lo tapamos bien el pescado, con todas las verduras por encima, y ahora, para terminar esto, lo vamos a echar. Aquí arriba, yo tengo acá queso, este es un queso tipo mascarpone, pero se puede poner un queso blanco, el que más les guste a ustedes, queso filadelfia, queso blanco untable, el que más les guste a ustedes, eso es a gusto de cada uno. No, no hay problema, por eso. El tema es que, para darle, si no le quieren poner esto, este queso, es lo mismo, esto para darle un poquito más de, un toquecito, una vueltita más de tuerca, como se dice con un lente, si no, no se le pone nada, y listo, también queda rico igual, eh. Ahí está. Reforzamos un poquitito más, con un toquecito de sal, un poquito de ajo picado, así por encima. Ahí está. Y ahora, yo le voy a poner, tengo acá un poquitito de curry, no mucho, eh. Ahí. Esto una vez que el queso se empiece a, a deshacer, se va a empezar a chorrear, y se va a mezclar solo. Bueno, vamos a empezar a cerrar desde acá. Ahí. Ahí. Voy a cerrar esto acá. Y le vamos a terminar, echando unas gotitas de vino blanco por encima, para que haga un poquito de vapor. Y esto es rápido, rico, y esto sí que es sano, eh. Acá, más sano que esto, anda a caminar ocho horas, eh. Ahí. Cerramos. Ahí. Hoy una receta muy rápida, muy rica. Para esos que me dicen, yo llego tarde a casa, hace algo rápido. Esto es rapidísimo. Bueno, ahora lo vamos a poner, yo tengo ya preparados acá, otros dos. Ahí está. Vamos a poner en el horno, aproximadamente 20 minutos de horno fuerte, hasta que se cocina el pescado, que es nada, y se ablandan las verduras. En un ratito, lo sacamos, y ya emplatamos, y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya esto estuvo unos 25 minutos en el horno. Vamos a ir sacándolo, dejamos descansar un ratito, que se acomoden un poco todos los jugos que tiene adentro. Lo más lógico es que esto ahora chorree un poquito. Hay que tener cuidado cuando abrimos el paquete, acá por el vapor que quema. Esto se puede llevar así también a la mesa, mucha gente lo utiliza como para llevarlo a la mesa y que lo abra el comensal, porque la verdad lo más fácil que hay sacarlo de acá no es. Pero bueno, vamos a intentar a ver cómo sale. Yo tengo acá una espátula, si lo podemos levantar, de acá, de abajo, ahí está. Y, le vamos a poner acá, sacarlo por parte mejor. Ahí está. Ahí. 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 Y ahora con todas las verduritas por encima. El limón que quede en el papel, no pasa nada si queda, pero... Ahí está. Ahí está. Esta una porción abundante, muy rico. Muy, muy sano y para todos los gustos. Ahí estamos. Vamos a poner acá. Debe acomodar un poquito las verduras. Ahí está el pescado, bien jugoso. Traten de no pasar de cocción el pescado, porque si hay algo que no es agradable es comer el pescado muy seco, muy jugoso, muy acartonado, que quede jugoso, va a ser mejor. Así que, bueno, acá tenemos el papillón de pescado con verduras. Espero que les guste, que lo prueben. mándenme comentarios a mi hashtag, la cocina no se mancha por Luis, Instagram, Twitter, y Facebook. suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!